Faltan menos de 100 días para que Avengers Infinity War llegue a las salas de cine de todo el mundo Y solo en ese momento podremos ver el comienzo del final de 10 años de trabajo en el universo cinematográfico de Marvel En este punto, lo único que sabemos con certeza es que la tercera y cuarta entrega de Los Vengadores Traerá un gran cambio para el universo Muchas cosas serán diferentes y probablemente este grupo de héroes ya no será el mismo En ese sentido, es válido preguntarse quiénes serán Los Vengadores después de que termine esta historia Recordemos que el grupo se separó después de los eventos de Capitán América Civil War En donde se implementaron los acuerdos de Sokovia con los que no todos estaban de acuerdo También, sería válido decir que los únicos que firmaron dichos acuerdos en la actualidad del universo cinematográfico Son Tony, Vision, Roddy y el rey de Wakanda T'Challa Sin embargo, sabemos que este último no se considera a sí mismo un Vengador De hecho, en su país se encuentra el Soldado del Invierno quien es un fugitivo actualmente Así que lo primero que debemos tener en cuenta son dichos acuerdos Los cuales han causado un gran impacto en el universo cinematográfico Tanto que los mencionaron en Spider-Man Hong Kong Sin embargo, estoy seguro que con la llegada de Thanos y la Orden Negra Los héroes no podrán esperar órdenes de los gobiernos Por lo que sería lógico pensar que al final de Avengers 3 y 4 O habrá cambios en dichos acuerdos O de plano, ningún héroe estará dispuesto a acatar órdenes Ante las futuras amenazas cósmicas Entonces, nos encontramos con dos hipotéticas situaciones La primera es una posible modificación de los acuerdos de Sokovia En donde se garantice más libertad a los héroes Es decir, un acuerdo con el que todos estén satisfechos La segunda es que los héroes que firmaron el acuerdo Decidan no acatar más las órdenes de los gobiernos Y se unan a aquellos que desde un principio estuvieron en contra Lo que daría paso a una organización de los Vengadores al margen de la ley También debemos tener en cuenta que muchos actores Terminaron su contrato con el estudio después de que finalizó la grabación de Avengers 4 Los cuales se encuentran los cuatro pilares del universo cinematográfico Iron Man, Capitán América, Thor y Hulk Con esa información podemos empezar a armar un posible equipo post-Avengers 4 Capitana Marvel seguramente será parte del nuevo grupo de héroes Será la heroína más fresca debido a que debutará antes de Avengers 4 Y si hace un buen papel seguramente tendrá un futuro brillante dentro del universo El Spider-Man también es una de las nuevas caras y aún tiene mucho que ofrecer Ya rechazó una vez la oportunidad de ser parte del equipo Pero después de su experiencia en Avengers 3 y 4 Lo más seguro es que finalmente haga parte de él Sin mencionar que su película El Solitario será la primera producción post-Avengers 4 Ant-Man es otro de los héroes que aún tiene un poco más que entregar La secuela de su película El Solitario se estrenará después de Avengers Infinity War Y tiene entre sus armas un argumento que puede cambiar el universo cinematográfico por completo Estoy hablando del Reino Cuántico Considerando que hasta el momento Marvel Studios ha realizado 3 entregas de aquellos héroes Que cuentan con una película El Solitario Podemos estar seguros de que Ant-Man tendrá una tercera parte también Por lo que perfectamente podría ser parte del nuevo grupo de héroes Black Panther tiene mucho futuro en el universo cinematográfico Y se nota que Marvel Studios tiene muchas expectativas en el personaje Por lo que podría llegar a ser uno de los nuevos pilares en un posible nuevo equipo de Vengadores Es el rey del país más avanzado de la Tierra Y a pesar de que por el momento no parece tener una buena relación con los demás héroes Eso seguro cambiará en las futuras producciones del estudio Por el lado de los veteranos Creo firmemente que One Division sobrevivirán a las dos próximas entregas de los Vengadores Y que serán parte del nuevo equipo Viuda Negra tendrá más protagonismo y brindará al equipo un poco de experiencia Lo mismo que Ojo de Halcón Ya que el actor Jeremy Renner insinuó que habrá más del personaje en el futuro del universo cinematográfico Máquina de Guerra, Falcón y Bucky seguramente tendrán un poco más de protagonismo Sobre todo los dos últimos que son los que tienen contratos larguísimos con el estudio Por último no estoy seguro de si Doctor Strange hará parte de este nuevo grupo Puesto que el personaje en el universo cinematográfico te da esa sensación de que trabaja en solitario Pero a su vez no le teme trabajar junto a otros héroes Así que digamos que Strange será un aliado de los Vengadores Pero sin ser considerado directamente un Vengador Después de todo es el encargado de proteger a la Tierra de amenazas mucho mayores Ahora cuéntame, para ti cual será el nuevo grupo de Vengadores Después de que termine la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel Déjame tu opinión abajo en los comentarios ¡Suscríbete al canal!